Con la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda Que me está matando Con la mitad de mi vida Mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo Y te sobre amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda Que me están matando Y me saliendo tanto Y me saliendo tanto Y me saliendo tanto Gracias por ver el video.